Los cómics, los superhéroes, la literatura y la pasión del mundo priki se tomaron la plazoleta de la Villa de la Burrá con la Bazinga Expo. Un encuentro de diseñadores, coleccionistas, artistas, emprendedores y amantes del mundo fantástico. La Bazinga Expo es una feria especializada en todo lo que tiene que ver con el diseño. Diseño, cómics, algo de anime y obviamente el coleccionismo que es una parte integrante muy interesante. Aquí van a poder encontrar desde afiches, stickers, figuras de colección, pósters, camisetas, libros, todo lo relacionado con esta temática. La Villa se convirtió en el lugar ideal para el encuentro de coleccionistas que comparten con los visitantes sus propuestas culturales y artísticas desde el diseño, el dibujo y la creación de contenidos. Estamos aquí ubicados desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. La Villa de la Burrá es un lugar muy especial porque es un lugar donde se congrega personas que vienen a pasar un rato y la alternativa muy interesante que les ofrece la feria es tener un lugar donde pueden ver cosas diferentes y obviamente comprarlas y llevárselas para la casa. La Bazinga Expo es un espacio creado por promotores culturales para circular historias, literatura, cómic, cuentos y mucho más. Una feria para disfrutar del mundo priki hasta el próximo 20 de marzo.